Acá lo ha comunicado el Intendente Castillo, bueno, por nota, conjuntamente con la Baravale, que es el Presidente del Departamento de San Martín, con otros intendentes más, donde, bueno, pasaron para el día jueves para la reunión a las 18 horas, en el Palacio Municipal, con todos los intendentes, proponer, bueno, por el tema de la inundación, bueno, que es de puro conocimiento de todos nosotros. Bueno, y nosotros cedimos, ¿por qué? Porque nosotros también, yo vivo en Villa María, como toda mi gente, y estamos de acuerdo en que lo que está sucediendo en Villa María no ha pasado nunca, de esta forma, y por eso, bueno, hemos acatado de decir, bueno, de tomar la decisión de proponerlo y esperar hasta la semana que viene, ya calcula que la semana que viene ya el nivel de las aguas irán bajando para poder sí o sí sentarnos a negociar, a donde, desde ya te lo puedo decir, haya agua o no haya agua, todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos dicho, lo nuestro sigue en pie y firme sobre los montos que estamos hablando, ¿cierto? Hemos puesto a disposición de parte del gremio, gente de la comisión y gente afiliada de nuestros que por ahí no estaban cumpliendo las funciones, como los gentes de tránsito que tenemos dentro de la comisión directiva, se van monitoreando día a día para ver cómo está llegando el tema de las crecientes. Bueno, hemos tenido reunión con el señor Bersano, que es el que está comandando la parte de ahí del tema con hidráulica, y bueno, hemos tenido, bueno, hace un ratito se han retirado dos compañeros de acá de la comisión directiva, donde, bueno, me venían diciendo cómo venía el tema, no solamente en Villa María, sino en Villa Nueva, porque también son gente de Villa Nueva que también son vecinos nuestros y yo tengo familiares como tengo familiares acá en Villa María. Y todos los compañeros de los municipales estamos trabajando afiliados o no afiliados a este gremio, pero la comisión directiva se ha puesto a disposición de la municipalidad para poder dar el granito de arena que ellos necesitan, nosotros los vamos a poner, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.